Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mira, acá en el canal de YouTube, en esta semana yo voy a enseñar cómo hacer un pionono, ahí en algunos países se cambia el nombre, con limitación de un tronco, para que sea un postre ahí para la Navidad. En la verdad, usted puede hacer todo el año, pero acá voy a dar una sugerencia para la Navidad. Entonces, vamos a empezar con la masa del pionono. Para eso, vamos a poner en el borde de la batidora 240 gramos de huevos. Voy a agregar aquí 40 gramos de azúcar refinada, 20 gramos de miel. Es muy importante tener la miel, porque la miel es que va a dar elasticidad al pionono. Después de eso, vamos a batir bien hasta que tenga el doble del volumen. Fíjate que yo estoy mostrando acá el punto, porque el punto no es así muy duro. Tiene que hacer así, se queda esponjoso, pero tiene que hacer un diseño así cuando levantamos acá el batidor, ¿sí? Después de eso, vamos a agregar 20 gramos de harina de trigo tamizada y también 20 gramos de cocoa o cacao tamizados. Vamos acá, con el batidor, vamos a envolver, agregar todo muy bien. Después de eso, vamos acá a utilizar un molde rectangular. Si usted tiene un molde para pionono, puede ser, pero acá yo voy a utilizar un normal, ¿sí? Rectangular. Vamos acá a utilizar el desmoldante, poner una camada buena de desmoldante en la parte de abajo para pegar nuestro papel manteca, ¿sí? Y después vamos a poner también el desmoldante por arriba. Vamos aquí a poner nuestra masa de pionono, ¿sí? Y después arreglarla y toda con una espátula. Después de eso, vamos a llevar al horno. El horno es un horno precalentado a 200 grados, no es muy bajo, ¿sí? Y vamos a hornear cerca de 8 minutos en máximo, ¿sí? Tiene que se quedar de ojo porque si yo saco crudo, él se pega totalmente y no conseguimos manusear. Si yo hornear demasiado, va a quedar muy seco y va a romperse, agrietar totalmente en el momento de hacer el rollo, ¿sí? Después de eso, vamos a sacar del horno y aquí, caliente todavía, vamos a sacar, pasar el cuchillo en las laterales y vamos a sacar del molde, ¿sí? Es importante aquí sacarlo del papel tibio, ¿sí? Porque la masa tibia todavía para no dejar enfriar porque a veces se pega. Hecho eso, vamos a tapar y vamos a reservar. Y ahora vamos a hacer nuestra mulch de cerezas. Para hacer nuestra mulch de cerezas, yo voy a empezar hidratando la gelatina sin sabor, 12 gramos, en 50 gramos del agua. Y vamos a reservar. Después de eso, en un bol vamos a poner 400 gramos de leche condensada. Vamos a poner 300 gramos de crema de leche, 50 gramos del almíbar de las cerezas y también vamos a agregar acá 200 gramos de cerezas. Vamos a batir con un mixer o también puede licuar en una licuadora, ¿sí? Después de eso, vamos a derretir la gelatina sin sabor y vamos a agregar y mezclar bien. Ahora vamos a batir, puede ser acá la nata o la crema vegetal tipo chantilly. Usted puede batir acá hasta que se quede bien firme y vamos ahí a agregar esta mezcla al chantilly. Después de eso, vamos a agregar aquí 100 gramos de cerezas en trocitos en el medio de la mousse. Y ahora vamos acá a traer nuestra masa de pionono. Voy a poner la mousse aquí y voy a llevar un rato para la nevera. Eso es importante porque nuestra mousse todavía está bien blanda. Y si yo en este momento ya enrollar, voy a tener dificultad que va a salir mucho el relleno. Entonces, vamos a dejar que endurezca un poquito, no totalmente, ¿sí? Y después vamos a enrollar. Voy a sacar aquí del molde y con la ayuda del papel manteca vamos a enrollar. Después que yo enrollé aquí, vamos a cerrar bien con el papel manteca y vamos a llevar para la nevera nuevamente. Antes de eso, si usted, voy a dar un chip aquí para ustedes. Cuando vamos a hacer así piononos y queremos ellos bien así redondos, si yo ahora que la mousse todavía está un poco blanda, dejar arriba de una mesa o poner ahí arriba de un molde, la parte de la base va a ser aplastada. Entonces, para eso, yo voy a utilizar aquí un molde de este rectangular, ¿sí? Voy a utilizar una cinta adhesiva. Vamos a pegar el papel manteca de un lado y vamos a pegar del otro para hacer como si fuera un canalón. Y ahí vamos a poner nuestro pionono adentro. Así, él va a quedar totalmente redondo. Y ahí vamos a llevar al freezer o la nevera, ¿sí? Hasta que endurezca. Después de eso, vamos a sacarlo para hacer la decoración. Aquí voy a cortar en la diagonal. Vamos a cortar las dos puntas y después vamos a cortar en la diagonal, ¿sí? Para hacer como si fuera un tronco. Y después de eso, vamos a hacer aquí nuestra cobertura que va a ser un ganache. Para eso, yo voy a llevar al microondas 200 gramos de chocolate medio amargo. Vamos a sacar, derritir. Y después de eso, vamos a agregar 20 gramos de manteca, ¿sí? Mezclo bien y agrego 100 gramos de crema de leche. Y aquí tenemos nuestra ganache. Vamos aquí a la parte de abajo del tronco. Vamos a pasar a hacer una textura con la ganache y un pincel de silicona. Voy a hacer así, pego acá arriba de la tabla, a donde yo voy a dejar, ¿sí? Ahí nuestro pionono. Y después vamos a pasar el ganache dando esta textura en todo el tronco. Después de eso, vamos a utilizar una esteca para dar aquí algunos diseños para que se quede un poco más de naturalidad. Y voy a hacer unas decoraciones de Navidad. Todavía aquí puede poner una florcita o puede dejarlos así, ¿sí? Pero para dar como un toque de Navidad, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar una pasta para flores coloreadas en color verde, un ejector. Entonces, voy a cortar de hoja. Voy a cortar. Voy a apretar para que se amarque la nervadura de la hoja. Y después de eso, vamos a pegar estas hojitas ahí arriba de nuestro tronco. Y vamos a poner una cerecita ahí en medio. Y aquí tenemos aquí un postre de Navidad. Usted puede hacer para otras ocasiones, cambiar las decoraciones, pero es un postre muy rico, muy sabroso. Se queda bien un postre, ¿cómo se habla? Así, liviano, así. Cuando usted come él, va a se diripir en la boca, ¿sí? Entonces, espero que ustedes tengan gustado de la clase de hoy. Todavía si usted no es suscrito en nuestro canal, suscríbase. Y deja aquí en los comentarios su opinión al respecto de la receta y también lo que ustedes quieren aprender aquí en mi canal.